Bueno, nuevo vivo, vivo de un viernes a la tarde-noche, 9 de agosto de 2024 y son las... ¿Qué hora? Esperen que ya... hasta yo me perdí la hora. Van a ser 8 menos 7 minutos. Bueno, acá estamos, acá estamos. Como decía el título, vivo olímpico. Estábamos en las olimpiadas, ya quedan dos días de destrezas, pongámosle, o de deportes que se van a realizar. Así que bueno, este es un breve resumen de cómo venimos. Nosotros venimos mal, porque hasta ahora conseguimos tres medallas. Igual que en los anteriores, pero tres medallas. Conseguimos la de oro, la de plata y la de bronce. Que estas fueron, la de Maligno Torres Gil, en BMX libre, esperen, porque lo tengo notado. Estilo libre, BMX, eh, BMX. No, fue de la casa, pero voy a decir, vos ves las destrezas que hace este chico. Bueno, así que el oro, la primera medalla de oro fue la de él. Después tuvimos la de plata, que fue en el día de ayer, con Mateo Magdalani y Eugenia Bozzo, en Vela. Con un barco, en Vela. Y el bronce hoy con las leonas. Las leonas no las podían follar. O algo tenían que sacar. Esperábamos el oro, ¿no? Como siempre, que le ganan a las holandesas, pero esta vez las holandesas le ganaron. Pero le ganamos a Bélgica. Así que, dentro de todo, fue bueno. No quedamos cuartos, quedamos terceros. Pero bien, o sea, tres medallas. Estamos en lo que va de las olimpiadas, en el medallero, en el lugar 45. Pabada, 45 y son unos cuantos. Estamos 45. Y primero, bueno, como siempre, Estados Unidos, que tiene 111 medallas, 33 de oro, 39 de plata y 39 de bronce. China con 33, 26 y 24, 82 en total. Y Australia con 18 de oro, 16 de plata y 14 de bronce. 48. Después de ahí, para abajo. Decidió Japón, bueno, están todos Alemania, Francia. El organizador está por ahí abajo. Pero bueno, nosotros estamos en el 45. Estamos ahí. Por lo menos no estamos zapateros, como se decía. Y seguimos una en cada una. Y por ahí podemos hacer una más todavía, ¿no? Pero, como se dice, los chicos le ponen todo. Eso es lo que tenemos que aclarar siempre. Y hay que agradecerles. Ellos ponen todo. Sabemos que para que lleguen allá, tuvieron que hacer de todo. Muchos han hecho rifas, han hecho cosas como para poder costearse el viaje, la preparación y todo. Y llegaron allá a las olimpiadas. Igual, dentro de todo, se está diciendo, o sea, lo dicen los que saben. Yo soy un corredor amateur. Esto es streaming. Estoy haciendo un streaming. Y te estoy contando cosas que fuimos viendo, ¿no? Pero los que saben, dicen que estas son una de las peores olimpiadas que se hicieron hasta el momento. Desorganizadas, mal atendidos los atletas, que se quejan mucho que en la villa olímpica no tienen aire acondicionado, tienen problemas para bañarse. Bueno, un montón de cosas. Así, un sinnúmero de cosas. Pero bueno, vamos adelante, ¿no? Y no sé si ustedes se fijaron en las largadas de toda la parte de atletismo, de los 100, 200 metros, todo eso, que siempre estuvo el problema de que alguien se adelantaba. No sé si lo vieron. Siempre alguien se adelantaba a la largada y lo sancionaban o lo expulsaban, ¿no? Como le pasó, pero me he quedado hace media vuelta, como le pasó al corredor Sabino de Mozambique, que tenía 18 años y era la primera vez que participaba en un juego olímpico, que salió antes. Él dijo, miren, che, yo escuché algo. No, 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 no pasó nada. Y lo expulsaron. Lo expulsaron a él, al otro día a Azú de Gran Bretaña por lo mismo. Y hubo muchos casos en que por ahí eran seis o siete del hit, o sea, del repechaje, que habían escuchado algo y salieron y lo sancionaron. O sea, no se les dio por a ver qué era lo que pasaba, qué era el ruido ese que se escuchaba. No, sancionamos y ya está. Bueno, serán las cosas nuevas, las nuevas reglas del Comité Olímpico. Vaya uno a saber, ¿no? Esas cosas que nos fueron quedando. Y hubo un montón de cosas, pero, como siempre, para destacar mucha, ¿cómo se dice? Mucha ética. Antes se decía cabacerosidad, porque era, como decía, mucha lealtad hacia el otro compañero, de ayudarse, bueno, hubo de todo, pasó lo que se te pueda llegar a ocurrir. Pero yo lo que traté de hacer fue dejar como algunas perlitas, como decían antes, algunas cosas así como insólitas, como para ver, ¿no? Y había puesto, espérenme que lo tengo por acá, y si no lo perdí, estaba acá. Bueno, tenemos. Como cosas así que fueron pasando, está. O sea, el problema que se armó con algunos, o sea, a través de esto que decían los atletas, de que estaban en malas condiciones en los lugares donde, en la Villa Olímpica, muchos se tuvieron que ir. De hecho, no sé si vieron la foto, hay un atleta italiano que ganó una medalla y aparece durmiendo en un parque. O sea, se fue. A otros, a uno lo echaron porque estaba, fue a comprar estupefacientes. A una porque se fue a contar con su novio. A otra porque se queja. Bueno, pasaron esas cosas insólitas. Y otra, también insólita, que la tengo acá, bueno, fue la de, en el triatlón, bueno, como se enfermó una de las atletas por el agua que habían ahí, habían tomado, porque quieras o no, estás nadando y algo de agua tomás. Algo tomó, bueno, estaba contaminado, se querían bajar, bueno, fue, pasó de todo. Y que varias veces se tuvo que suspender el triatlón por ese tema. O sea, suspendía la alargada porque había pasado algo, bueno. Se fueron dando 80.000 cosas diferentes. O sea, va a ser una de las olimpiadas que van a quedar en el recuerdo, ¿no? Uno trata de ver, yo, aparte del Rani, traté de ver otras cosas, como por ejemplo, lo que es halterofilia, ¿no? Que es el levantamiento de peso. Y en ese de halterofilia está, a ver, espérame que la noté por acá, que es una chica que pesa 59 kilos, así, son pagadas, va a ir en otra, pero acá les cuento. Que pesa 59 kilos y levantó en las tres pruebas que se hacen, en una 107, en otra 134, así lo que totalizó 241 kilos, para 59. O sea, ganó el oro en las tres pruebas y rompió tres récords. Tres en uno. Es increíble, es increíble. Bueno, nuestra compatriota Belén Caseta, pobre, le fue mal. Ella se dijo, bueno, que estaba como enojada con ella misma porque había defraudado. Pero son cosas que pasan. Sabemos que vas a ir a correr con los mejores del mundo y hay un montón. Y siempre va a haber alguno que te va a salir más adelante. Ustedes vieron lo que era. Las carreras increíbles, esas velocidades con las que salió. Y estaba viendo lo que era en las postas, en 400. Es impresionante con la velocidad que corren. Y por ahí hay muchos que, claro, nosotros competimos a veces a nivel por ahí Panamericano, Sudamericano, pero cuando nos encontramos con los del resto del mundo hay impensados, hay corredores impensados, atletas impensados, que bueno, que están mucho en eso. Algunos descalificados que, no sé si vieron en el salto de vallas, el muchacho que salta la valla, la pasa espectacular y cuando va, cuando está bajando, la tropieza con su parte íntima y se cae la valla y quedó afuera. Pero es increíble, ¿no? Tanto para eso, lo pasó enteriste, tac, va a pegar ahí. Bueno, esa era como una anécdota, ¿no? Dentro de algunas, este, de los récords olímpicos que se batieron, está el de ayer Nadem, récord olímpico en el lanzamiento de jabalinas de Pakistán, que hizo 92,97 metros. Después, Armandu Plantí, que es sueco, que es el récord mundial en salto con garrocha, pasando los 6 metros de altura. Sifan Low, que es el que yo le decía, el de los tres, la chica de los tres récords olímpicos en halterofilia. Después, Rogestona de Jamaica, rencor en lanzamiento de disco. Y, bueno, ah, y también está acá, me había quedado colgado, Winfrey Javi, récord olímpico en los 3.000 metros con obstáculo de Bahrein, 8,52, 56. Esos son algunos, tienen un montón de récords que se fueron haciendo. Y otras cosas destacables, ¿no? En el tema de gimnasia artística, espere que anoté bien el nombre para no decirles cuál es cosa. Esta chica se llama Rebeca Andrade, de Brasil. Ganó la medalla de oro olímpica, ¿no? ¿Qué pasa? Eran cuatro las que estaban compitiendo en las semifinales para llegar a la final. Creo que fue la de Alemania, que queda, o sea, cuando termina, le dan la puntuación y queda como que es la que había ganado el bronce. Y vuelven sobre ellos, ya festejando todo, vuelven sobre ellos y dicen, no, vos no lo ganaste, lo ganó la otra. Pobre piba destruida. Salió Nadia Comaneci, o sea, los que son cobres no la van a conocer, pero era una gimnastia rusa muy buena. Y ella dice que, bueno, que deberían cuidar esas cosas desde la organización porque son temas que producen como un malestar como psicológico, ¿no? Es decir, yo gané, me esforcé y ahora me dicen que no, que ganó el otro. Bueno, son esas cosas que pasan. Y a corolario de esto, cuando van a la premiación, sube la segunda, sube la tercera, la tercera que suplantó a la otra, y faltaba que llegara la primera. Viene la primera, Rebeca Andrade, la brasileña. Y cuando sube, todos le hacen así, la alaban. La chica impresionante, verla hacer las cosas es impresionante. Y la historia de ella es que es una chica de la favela, o sea, muy humilde, que le gustaba esto, y bueno, consiguió que la fueran ayudando y que una cosa y que la otra y consiguió lograr esto, ¿no? De llegar a una olimpiada y ganar, y ganarse el oro. O sea, es increíble. Es mérito puro. Es mérito puro. Vieron que decía en un momento que no había mérito. Es mérito puro. Mérito puro. Entonces, esas son las cosas buenas que se valoran. Hay muchas cosas más. Después estuvo la controversia esta, que todavía sigue dando vuelta, de la boxeadora argelina, que se llama Imane Kelif, que decían que es hombre. La confederación de boxeo de Argelia dice que es hombre. Los del Comité Olímpico lo saben, pero se suscitó todo un problema. Idas, venidas. La boxeadora italiana se bajó porque decía que le habían pegado fuerte. Pasó de todo. Después salían otros hasta ¿cómo se llama este boxeador? Mike Tyson, que decía que él también se consideraba mujer y que iba a ir a pelear con ella. Pasó de todo. Al final, no se sabe nada. Todo sigue igual, pero fue terrible. Y todavía se sigue escuchando. ¿Todavía alguien sigue con ese tema? No, es increíble. Y a ver, ¿qué más me queda? Eso les conté. Ah, después, bueno, que un otro récord olímpico que lo había ganado, lo ganó el team de Estados Unidos en los 4x400. Y esto, bueno, ese team estaba conformado por Norwood, Little, Drittman y Brown. Esos fueron los que rompieron el récord. Bueno, mañana, ya o sea, queda, mañana y el domingo se terminan las olimpiadas. Mañana tenemos el maratón. La maratón, como querramos llamarla. Los bradales le dicen maratona, nosotros le decimos maratón, otros le dicen el maratón con H, bueno, todas las posibilidades, como el quiera llamar. Mañana se corren los 42, 195 metros. Hombres, mañana, y el domingo, mujeres. ¿Cuál es la diferencia a otras veces, a otros Juegos Olímpicos? En el que éstos van a participar, además de los atletas de cada país, amateurs. Hay más de 20.000 amateurs que van a participar en la maratón. Veremos cómo será. Esperemos, esperemos qué pasa. Va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Puedes decir, estoy corriendo, porque menos que siempre uno dice, me tengo frío. Perdón, me puse. Todavía, el estudio sigue todavía, ¿cómo se llama? Entraba en producción, todavía se está armando, así que todavía acá se fue. No hay estufa, nada. Ya va a haber estufa, ya va a haber estufa. Seguro que esté en la estufa ya va a ser para verano, pero bueno. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Entonces les decía, que van a tener la posibilidad de correr en un juego olímpico amateurs. Va a estar buenísimo. Siempre hablamos de correr el maratón de Londres, de Nueva York, de esto, del otro, pero poder participar en un juego olímpico, eso es increíble. Eso es increíble. No sé, no preste atención cuáles eran los requisitos para poder participar, pero debe ser dentro de esos horarios, como siempre, vieron que dicen si tenés tal tiempo, bueno, debe haber sido algo de eso. La verdad, no lo sé. No quiero decir cualquier cosa porque bueno, no, no corresponde. Así que mañana, nosotros acá en Argentina, a las 13 horas, lo vamos a poder ver, creo que es a las 8 de la mañana de allá, dicen que a partir de acá, de las 13, lo vamos a poder ver, pero capaz que por ahí, en alguna página de internet, se lo puede ver antes. todo será cuestión de exponerse y buscarlo, así que mañana tenemos eso. Volvemos al ámbito nacional, volvemos a Argentina. Ya les conté más o menos lo básico, porque hay un montón de cosas, un montón de disciplinas y si tenemos que buscar cada una, creo que no nos alcanza las horas para hablar de cada una, pero hablemos más o menos de lo básico. Les decía, entonces, en lo que es atletismo, hubo algunos récords que se marcaron, pero estaban esos problemas, como yo les decía, de muchos que se adelantaban y fueron sancionados. Eso fue a grandes rasgos. Después les voy a pasar, como se dice, en limpio, cuáles fueron los récords que se fueron haciendo. Pero, esto sería, así a grandes rasgos, lo básico. El domingo pasado, se corrió los 15 de New Balance, acá en los bosques de Palermo, y los ganó Dylan Van der Hoek, con 45-12, seguido por nuestro amigo Joaquín Arbe, 45-27, y Alan Nestro, 45-30. Y por el lado de las niñas, Kiara Mainetti, 52-38, Lujano Urrutia, 54-15, y Marina Traver Ferrer, 54-52. Fueron más de 10.000 corredores que participaron. Así que, muy buena, muy buena edición, y bastante gente, ¿no? Se sumó bastante gente. Esta semana, no recuerdo qué tenemos esta semana, esta semana hay varias, pero bueno, yo les quería ahora adelantar algunas. ¿Vieron que ya cerró, ya se cubrió el cupo de los 21? Ya no hay más. Así que, si te querías anotar, llegaste tarde. Ya no hay más. 25.000 corredores, va a haber. Así que va a haber gente, va a estar lindo. Yo no sé si voy a correr, pero aunque sea, voy a estar ahí, no sé si estaré en la largada, y por ir en kilómetro 6 o kilómetro 7 para verlos, alentarlos, bueno, sacarles, firmarlos, como siempre, ¿no? Como hacemos siempre para los 21 y los 42. Y en los 42 espero verlos, debutar en ese y verlos a todos, ¿no? Eso sería lo esencial. Lo que estaba viendo, y esto se los voy a leer porque está bueno, publicaron cómo va a ser la largada en los 21. Y lo dividieron por, son horarios y por letra. Vieron que ustedes, cuando se escribían, ponían, el tiempo, entraban dentro de una franja horaria, bueno, quedó así. Para discapacidad, 7 y 25 la hora largada. Elite, 7.30, menos de hora 15, 7.33, 7.36 entre hora 16 y hora 30, 7.40 hasta una hora 45, 7.45 hasta dos horas, 7.52 hasta dos horas 15, 7.57 hasta dos horas 30 y ocho horas más de dos horas 30. Así que va a estar dividido por ahí en los corralitos, como se hacía a veces. así que eso ténganlo en cuenta cuando vayan el día de la carrera. Vayan con tiempo, acuérdense que va muchísima gente, si son 25.000 los que corren, calculen que va a haber más de 50, 60.000 personas, entre la gente que acompaña, otros amigos, la familia, o sea, va a haber mucha gente. Así que tengan en cuenta eso para llegar con tiempo. se los digo, que dice que el que avisa no traiciona, bueno, yo se los digo, nosotros el año pasado, sí, el año pasado, llegamos creo que fue como a las 5 de la mañana, una cosa así, y ya estaba llegando gente y ya para la hora alargada, bueno, impresionante. El tema es después de encontrar si vas en auto dónde estacionarlo, y la otra es que si viajas en colectivo o en tren, ver cómo, qué vas a hacer, o sea, dónde lo vas a estacionar. Son esas cositas, viste, que pasan. Así que eso, bueno, ténganlo en cuenta para eso. Para el maratón falta un poquito más, falta un mes. Para el otro estamos ahí, ya estamos ahí, ya es lo menos, es lo menos. Bueno, les cuento algunas carreras que tenemos. Este domingo está los 5 kilómetros de San Antonio de Padua, después tenemos, a ver, otro más que me aparezca para este domingo, no, así, y la media de lobos, ya está, yo calculo que el que no se ha notado, se bromó, tenemos eso. El 18 tenemos Valcarce, Valcarce, espérenme, ah, esta sí, y bueno, y en esta yo hago más énfasis que en otra. Ustedes conocen la Norma Ramos, un atleta, yo siempre digo, un atleta del carajo, sin decir carajo como una falta de respeto, ¿no? Un atleta de aquellas que le pone todo y que, no solo le pone todo eso, sino que tiene un merendero, tiene, creo que son más de 100 chicos que van al merendero, y es todo a pulmones, es todo a pulmón, no recibe un peso de nadie, es todo a pulmón. Ellos, gente que colabora, Pablito Colombo es uno de los que colabora, bueno, entre todos. Así que, el 18 de agosto se va a hacer, espérenme, que se me fue, acá, ya se pueden inscribir, ¿no? ¿Este dónde está? Acá. Bueno, dice así, el 18 de agosto ya te podés inscribir, son, esto es, para el merendero hijos del corazón. La inscripción sale 3.500 pesos más 4 alimentos no pereceros. O sea, esos alimentos no pereceros son los que le das de comer después a los chicos, más, y la plata para poder comprar otros. Así que, por eso, colaboren. Aunque no vayan, inscríbanse. Perdemos a veces plata en carreras que a veces no lo valen, esta sí lo vale. Aportá, ayudá, si podés, da una mano. Es todo a pulmón. Da una mano. Da una mano que es buena y lo merecen. Y lo merecen. Así que, esa, ténganla en cuenta. Bueno, a ver, les decía, de la del domingo que viene, no de este, sino del 18, en la que se hacen marcarse, es la media maratón. O sea, son 21, 10 y 5 kilómetros. Esas se pueden inscribir. Así que, ténganla en cuenta. Para los que quieran hacer y que estén cerca o que quieran viajar hasta allá, tienen la media maratón de Valcarce. Tienen también el 25 de agosto, o sea, la próxima, que igual va a ser el día de la media maratón. Pero bueno, aquel que no corre la media maratón y vive en San Rafael, en Mendoza, que quiera ir, está la décima edición del maratón de San Rafael, 42, 21, 10 y 4 kilómetros. A ver, tenemos, el 28 de julio, ah, ya pasó, 28 de julio, ya estamos, estamos en agosto. ¿Qué hace esto acá? Ah, esta también ya pasó, y a ver, ¿qué me queda? Ya les dije todas. Ah, no, el 8 de septiembre, 8 de septiembre, en Dolores, provincia de Buenos Aires, tenemos, Dolores corre, son 10 kilómetros y 3, esto es el domingo 8 de septiembre, 10 y 30 de la mañana, así que bueno, todas las categorías, dice, buena música, buena onda, sorteos, sorpresa, medalla finisher, y premios a los tres primeros de cada categoría. Bárbaro, está lindo, así que el que quiera ir, ya sabe, tiene en Dolores. Y esto es, bueno, ah, la del 17 de agosto, sábado, sábado del 17 de agosto, en Ciudad de Lobos, son 5 kilómetros, y son, dice así, medalla finisher y premio a los 10 de cada categoría. Y hay 15 sorteos de órdenes de compra de 10.000 pesos. Así que, aprovechen. Esta es con remera, tiene las dos opciones, con remera y sin remera. Así que eso se puede inscribir por WhatsApp. Y la de Padua de este domingo, bueno, que es 5K participativo, ya no sé si se podrá, o capaz que, si vas y estás ahí, seguro que vas a poder correrla, no te van a decir, una vez que estás ahí, que no la corres. Viene lo que nos pasa a veces en las carreras organizadas por las otras empresas grandes, que dicen, no, si no tenés la remera, si no tenés, no corres, bueno, acá sí la podés correr. Así que, el tema, como siempre, es que lo hagas con cuidado, que si vas a correr, o si vas a trotar, estés en condiciones, que es lo que pedimos siempre. Si vas a correr, si vas a trotar, o vas a hacer actividad física, desde que empezás y todo, siempre es lindo tener un control cardiológico, para ver cómo estás, cómo está tu corazón, cómo va todo, si estás en posibilidades de correr, o independientemente, de qué cuerpo te dé. El tema es que te dé el de acá, la máquina. Si el motor no te da, no podés. Pero bueno, pero siempre algo se puede hacer. Así que eso, ténganlo siempre en cuenta. Antes de eso, chequen el motor. Si el motor está bien, denle para adelante. Algo se va a hacer. Siempre se puede hacer algo. Es así. Así que bueno, chicos, son breves, son vivos breves, porque es contarles un poco de lo que está pasando y para poder estar con ustedes también, no tenerlos olvidados. Ya volveremos a esos vivos más largos por ahí, o no tan largos, pero en el que podamos hacer alguna entrevista. A mí me gusta más poder entrevistar. Acá hemos fuerza para poder entrevistar a Belén Caseta. A ver quién puede conseguirnos de que podamos entrevistar a Belén Caseta. Me encantaría, me encantaría entrevistarla, porque me parece una muy buena corredora, muy buena atleta, y que bueno, que ahora se siente mal por esto que no ganó, pero que la verdad me encantaría poder entrevistarla. Me encantaría, me encantaría. Así que hagamos fuerza. Por ahí esto le llega a ella o alguien puede decírselo y la convencemos y podemos entrevistarla. Y así digan ustedes a quiénes quieren entrevistar. Siempre es lindo porque, como yo digo, nosotros conocemos a todos los corredores, ¿no? Lo vemos a Joaquín Arbe, vemos a Fátima Vázquez de Paraguay, vemos a Zamora de Chile, vemos a todos los corredores y vemos al corredor por fuera. Pero lindo es conocer al corredor por dentro. O sea, su vida, cómo llegó a eso, qué desea, qué le pasó, o sea, qué fue lo que lo motivó a hacer todo esto. Entonces, si podemos lograr eso, es genial porque es conocer a la persona a través del personaje. El personaje es el corredor que le tenemos todos los días, es como que pudiéramos entrevistar a Kichogue, ¿no? Y capaz que, sí, lo hablamos con él y nos cuenta lo que pasó, cómo llegó a eso. Esas cosas son espectaculares. Así que, si podemos lograrlo, espectacular. Por eso le digo, si la conoces a Belén Caseta, ahí lo digo de vuelta, Belén Caseta me encantaría entrevistarte. Así que, bueno, lo digo así. Por eso le digo, si le llega, genial, y si alguien se lo puede decir, mejor todavía. Bueno, chicos, pásenlo lindo, cuídense, entrenen la conciencia, y el entreno en la conciencia es cumplir con las metas, pero siempre escuchando nuestro corazón. Si salimos a correr, nos sentimos mal, paramos. Nos duele algo, paramos. Bajamos la marcha y seguimos. Y nos volvemos. Es así, es escucharlo, es escucharlo. A veces, no por querer llegar a algo, perdamos lo que tenemos. Cuidemos lo que tenemos. Cuidemos nuestro organismo. Cuidemos nuestra máquina. Si nuestra máquina está bien, podemos ponerlo en la meta que queramos. El muro de 30 no existe. El muro ese de 30 no existe. El muro es mental. El muro lo tenemos en el kilómetro. Cuando recién empezamos, en el kilómetro está nuestro muro. En los 100 metros está nuestro muro. En llegar a la esquina está nuestro muro. Entonces, pongámonos eso y démosle para adelante. Démosle para adelante. Todos los que quieran empezar, empiecen. Empiecen mañana. ¿Querés empezar? ¿Nunca corriste? ¿Nunca hiciste algo de esto? Mañana ponete unas zapatillas. Cómoda ropa, cómoda, abrigate, depende de cómo esté. Y salí a caminar. No tenés un parque cerca, tenés una plaza, anda a la plaza. Llegá a la esquina, da la vuelta a la manzana. Hacé algo, pero empezá. Empezá. Como dije el otro día en el videíto corto que decía ¿Corriste tus 30 minutos diarios hoy? Bueno, es eso. Anímate. Anímate. Después todo el resto, el entrenamiento, la perfección, todo eso viene con el tiempo. Lo esencial es que vos actives tu organismo y vayas por más. Yo soy una persona con sobrepeso, ya no tengo 5 años, ya estoy grande, pero trato de ir para adelante, de buscarle la solución. Podemos hacerlo. Podemos llegar. Todo siempre va a depender del tiempo. No todos somos iguales y no todos vamos a tardar lo que tarda otro. Viste que viene y dice ¿Cuánto tenemos que tardar los 10 kilómetros, los 15, los 25? Lo que a vos puedas. Lo que a vos te dé el cuerpo. El otro puede llegar en los 21, en dos horas. Bárbaro. ¿Vos tardás cuatro? Bárbaro también. Es lo que vos podés, pero lo lograste. Lo hiciste y lo lograste. Así que por eso, cuídense, ámense y denle para adelante. Y como siempre, sigan acompañando al último. Que no es que queremos que el último sea el último, sino que el último deje de serlo, se motive y vaya para adelante. Chicos, les mando un abrazo muy grande, muy buen fin de semana y nos vemos otro día, el otro vivo, en alguna charla. Ojalá, charla con Belén Caseta. Sigo. Quiero una charla con Belén Caseta. Bueno, cuídense, pásenlo lindo, entrenen, los días están fríos, abríquense, así que bueno, y denle para adelante, siempre para adelante. Un abrazo grande. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.